Aquí está el letrero de Angangueo, de Michoacán. Vamos a ver un recorrido aquí. Bueno, ahorita me dirijo a un mural donde cuenta la historia de Angangueo. Bueno, aquí ya andamos en Angangueo, está haciendo un frillazo, pero frillazo, pero frillazo, porque está haciendo viento y frío. Ay, 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 de verdad que sí. Bueno, aquí hay, bueno, aquí hay bonitas decoraciones en las calles de Angangueo. Aquí está, aquí hay más. Aquí está todo esto. Aquí hay más. Ya, de parecer, es una iglesia. Ahí, tienen decoraciones muy bonitas, pero también está haciendo mucho frío, mucho frío. Aquí hay, pegando el video. Y aquí está el letrero de Angangueo, de Michoacán. Ojalá que un frío está, sí. Ahí está, aquí hay un. Oh, ahí hay un taxón. Una cruz. ¿En el medio? A ver, hasta ahí llega. Ah, qué frío. Vamos, vamos a ver qué hay más acá. Aquí hay más decoraciones navideñas. Está bonito. Está bonito. Creo que hace mucho frío. Está en el Largo de Navidad. Está muy bonito. Aquí hay un kiosco. Vamos a ver un recorrido aquí. Está bonito. Está una fuente. Está muy bonito. No me lo esperaba, sí. Una mariposa narca. No, está muy bonito, la verdad. Muy bonito. Aquí hay mucho frío. Aquí hay un caballito. Aquí tenemos unos camellos. Los camellitos. Y un elefantito. Está chido. Bájale. Así que si vienen aquí en tiempo de frío, no olviden abrigarse. Y yo ando bien abrigado. Y aún así tengo frío. No, está muy bonito. Aquí. Pues aquí está el pequeño pueblo mágico de Angangueo. Aquí está el pequeño pueblo mágico de Angangueo. Está bonito. Bueno, ahorita me dirijo a un mural donde cuenta la historia de Angangueo. Aquí un señor que nos recomendó ir para acá. Además que ya está oscuro. Está bien. entonces aquí está el mural que cuenta la historia de Angangueo aunque ahorita es de noche y no se va a poder apreciar muy bien pero vamos a ver que puedo capturar hay más aquí mural histórico de Angangueo ahí está necesita algo largo vamos a caminar un poquillo vamos acá a ver si un día puedo venir aquí de día aquí parece que hay un hombre minando aquí en esta imagen hay dos hombres mineros y hay cuantos, tres hombres haciendo una fogata aquí más mineros y aquí muestra parece que es el pueblo de Angangueo hay más casas en los cerros y acá más imágenes está muy bonito hoy aquí está la iglesia con muchos fuegos artificiales no sé cuál celebración sea pero está está chido vamos a aumentar un poco la luz uy ya me estoy viendo al máximo disculpen si la calidad no está tan bien porque aquí está algo oscuro y estoy haciendo lo mejor para capturar las imágenes porque si está algo oscuro y acá todavía se va a poner más oscuro aquí ya ni siquiera puedo ver que son pero parece que sigue siendo la ciudad de el pueblo de Angangueo más imágenes aquí más de mí tengo una fuente nada más que no tiene agua a ver qué más hay por acá ahí ya la cámara creo que puede ver mejor que yo aunque esto ya no puedo ver bien con mis propios ojos aquí hay más así ya recorrimos todo eso hay que continuar aquí continúa más hay más imágenes de unas personas que la cámara ve mejor que yo acá ya mi asistente me está echando luz muy bien gracias aquí hay muchas personas muchos retratos quiénes serán ni idea pero están oh ahí oh mira ahí hay cuatro y aquí pues te van poniendo los nuevos integrantes no sé para qué será esto ni idea tienen nombres pero no tienen de ahí nomás hay bueno en esta hilera cuatro ahí écheme poquitos para acá porfa más mineros y allá el patrón con toda la feria son los que robaron qué dijo petróleo de México o cómo son los que robaron sí o él les contó la historia de eso mineros de México o cómo oh sí son los que echaron a perder al pueblo al pueblo se robaron el oro y todo se robaron el oro y todo órale ay ahora sí me caigo como siempre y ahí hay unos mineros que representan que murieron y allá las esposas llorando así es como ha sufrido el pueblo muchas cosas a ver ya más minería a ver écheme los para acá porfa y aquí continúan más pero sí dice el nombre sí dice el nombre yo siento que han de ser los que han de haber muerto oh entonces van borrando los que han muerto me imagino no sé no los que han muerto los pusieron ahí yo creo oh entonces esos aún siguen vivos bueno no sé están muertos y las imágenes que vemos allá es que aún siguen vivos pues no siguen retratos de ellos nada más oh ok probablemente no sé no sabemos nomás estamos diciendo suposiciones bueno aquí termina está largo si tienen la chance de venir está aquí está muy bonito lástima que no estamos de día está muy bien y allá donde se ven las luces allá a lo lejos recuerdan que era allá pero son escalones el cerro de la guadalupe el cerro de la guadalupe y esas luces es donde se apareció el agua oh es que es donde se apareció el agua la guadalopana la virgen la virgen y ay bueno que era nuevo y pues ahí hay muchos escalones y si se ve que está pesado no está chiquito el pueblo pero parece que tiene muchísima historia y más decoraciones navideñas en las cajas nomás que ya bueno apenas son como las 7 de la noche pero ya está todo calmado por aquí sí está bonito está bonito aquí el espíritu navideño está muy fuerte pero está más fuerte en Tlalpujawa y arriba hay una cruz de color rojo no sé por qué sea rojo o sea por navidad tal vez así que vamos a seguirle a ver qué más encontramos aquí en el pueblo de Angangueo bueno ahorita que voy de regreso me di cuenta que aquí hay imágenes abajo también esa parece una flor roja pensé que era una cruz pero sé que es una flor aquí es una mariposa monarca y más acá que hay no sé qué sea y acá hay otra mariposa monarca mira aquí está una parece que está en mariposa pero es blanca así así que la mayoría son mariposas monarcas que aquí es donde vienen las mariposas monarcas es el mero mero mode y acá qué hay acá hay un callejón parece está oscuro vamos vamos no hombres hasta crees que voy para allá a unos fuga debo salir el chupacabras así que qué les parece el pueblo de Angangueo y fue un pequeño recorrido fue una pasadita aquí rapidita eso es lo que alcanzamos a ver ya como todavía esperemos que regrese pronto y tenga más tiempo para recorrer este pueblo mágico de Angangueo qué pasó chau Gracias.